de la provincia de Guarmey, señor Héctor Castro Leiva, doctora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, doctora Yeri Ramón Rufner de Vega, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, doctor Carlos Francisco Cabrera Carranza, vicerector también académico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, señores regidores, público en general, sean todos bienvenidos a esta importante ceremonia protocolar convocada por la Municipalidad Provincial de Guarmey para la firma del convenio correspondiente para el día de hoy. Para iniciar nuestra ceremonia protocolar, vamos a proceder a la entrega de un pequeño presente por parte de la institución educativa también de la provincia de Guarmey para la doctora Yeri Ramón Rufner de Vega. Por favor, a la comisión correspondiente para la entrega de un pequeño presente para la directora, la regidora Nicole Castaneda Cruz y la regidora Nelly García Maldonado también proceden a la entrega correspondiente de este presente. La fotografía institucional, por favor, invitamos a los alumnos también que tienen este importante presente para nuestras autoridades de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Adelante, por favor, señoritas alumnas, agradecemos a la regidora Nelly García Maldonado, a la regidora Nicole Castaneda Cruz, quienes también están presentes en esta importante ceremonia. Fuerte las páginas, estimadas autoridades, público presente, en este ambiente de fiesta, en este ambiente de progreso para nuestra provincia de Guarmey. Un día histórico para cada uno de nosotros. Muchísimas gracias, doctora, puede tomar asiento usted. Vamos a iniciar nuestro acto protocolar, rindiendo honores a nuestros símbolos patrios. Iniciaremos con el listamiento de la bandera nacional del Perú. Invito al señor su prefecto, nos ponemos a pie todas las autoridades, por favor. Señor alcalde, señores miembros de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, por favor, para que puedan acompañar al señor su prefecto, para proceder al listamiento. Invitamos también al personal de la municipalidad, de la policía municipal, para que puedan proceder al listamiento de la bandera nacional del Perú. Nuestras autoridades van tomando su vocación correspondiente para el listamiento de la bandera nacional del Perú. El personal de la policía municipal, por favor, pueda proceder a la entrega de la bandera nacional del Perú. Invitamos, por favor, para que la policía municipal pueda proceder a la entrega de la bandera de la provincia de Guaramey. Se va procediendo a la entrega de la bandera de la provincia de Guaramey y la bandera de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La ciudad de Guaramey La ciudad de Guaramey Se va a iniciar. Sous-titrage ST' 501 ... 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 joven que tal vez no acabé de estudiar en la universidad por lo poco recurso que tenía mi padre, pero no descansé, dije que algún día tengo que ser autoridad para hacer realidad los sueños, más pobres los niños, los jóvenes, está cerca la universidad en su casa, quien dice que no se puede, pero hay gente pesimista, y esa gente pesimista no llega más, y mírale cómo muere, y mírale cómo termina, igual como es fracasado, pero la persona optimista, dirígete a esa visión, a ese sueño, llegas lejos, llegas lejos como persona, como empresario, o como político, y si no tienes un sueño, eres pesimista, no toques puertas, ni vivas, por eso jóvenes, quiero contagiarle, que tengo este amor, esta visión, este sueño a todos ustedes, hay que seguir soñando que Guarmey tiene que cambiar, y Guarmey va a cambiar, estoy por seguro que sí, vamos a dinamizar la economía en nuestra provincia, y esto es dinamizar también. Les quiero contar, el día jueves 9 de febrero, se da por primera vez una reunión en la ciudad universitaria, donde se toma acuerdos y se brinda alcance sobre la posibilidad de una filial. El viernes 24 de febrero, la comisión de San Marcos visita al terreno de 2.9 hectáreas, y coordina con el alcalde, con mi persona, sobre los avances a realizarse. Y el 30 de marzo, se realiza la firma del acta de colaboración interinstitucional, donde se brindan los pasos para la elaboración de convenio interinstitucional, en el cual permitirá contar con una filial universitaria en nuestra provincia de Guarmey. Eso lo hago con cariño para nuestros hijos, y los hijos de nuestro Guarmey, los jóvenes. Si hoy me caen las lágrimas, es porque ellos me pongo al lugar de ese joven que no acabó su universidad por falta de recursos en nuestra provincia. Ahora, le quiero decir, discúlpenme, aspecto resaltante de nuestro convenio, las partes acuerdan a la siguiente propuesta de acción. A. Realización de un proyecto para el progreso de la localidad, con énfasis en los ámbitos educativos y de investigación y social. B. La municipalidad se compromete a gestionar terrenos en su localidad a favor de la universidad y gestionar la infraestructura para la apertura de proyectos conjuntos en beneficio de la comunidad. C. Evaluar y o poner en función, funcionamiento de algunas sedes y o dependencias de la universidad en la provincia, con observancia de la normativa y procedimiento que rigen a la universidad. 2. Nombramiento de coordinadores para orientar las actividades resultantes de futuros convenios específicos establecidos en el amparo de este convenio marco de cooperación. 3. Cada parte designa a un coordinador para el adecuado cumplimiento de los compromisos previos. Serán los funcionarios y o servidores públicos que ostenten los siguientes cargos en adelante. 3. Los coordinadores. A. La universidad de ese rector académico del pregrado, nombre Carlos Francisco Cabrera Carranza. B. Por la municipalidad sugerente de planeamiento, racionalización y cooperación técnica en nombre del ingeniero... ... ... ... ... Gracias. ...y otras labores que se desarrollen como parte de los convenios específicos a suscribirse. Cumplir cabalmente con las condiciones y obligaciones establecidas en el mismo, así como las que establezcan en los convenios específicos en lo que correspondan. Doctora, muy agradecido, este es el pueblo de Guarmé, ciudad de la cordialidad que lo recibimos con muchos aplausos. Aplausos para la doctora Llerín. Doctora, hoy día me ha visto llorar la segunda vez en mi pueblo, la primera lloré en su universidad. De dónde venía, lo conté, cómo era yo y cómo llego a ser parte de un gobernante en nuestra provincia de Guarmé. Y le he dicho a usted, y le digo acá en presencia de mi prensa, de mis pobladores, gracias doctora, que le he dicho, en esta persona encontrarán la sensibilidad humana, vocación del servicio y la noción social. Con eso voy a morir. Gracias jóvenes, tengo una hija que está estudiando en Garcilaso. Tengo un sobrino que estudia en Mariatti. Tengo un hija que estudia en San Martín. Tengo un primo que estudia en Santo Domingo. Y tengo otro hija en Culebra, en Malvas, Cochapetí. Cerca va a estar la universidad con ustedes jóvenes. Es el compromiso. Si hoy me caerán las lágrimas, es una lágrima de sueño, de visión, que se va a hacer realidad. Moré, sol, luna y tierra para que esa infraestructura de la universidad se haga realidad en nuestra provincia de Guarmé. Y tengamos las seis facultades como me dijo la rectora de la universidad. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias que venimos trabajando con empresas privadas. Si tenemos que hacerlo con nuestro propio recurso, apostaré por esta universidad, por esta infraestructura. Empeñaré mi sueldo, mi persona, lo que sea para que sea de realidad. Pero tenemos empresas privadas que pueden apoyarnos. Conversaremos con todas estas empresas para que nos puedan ayudar a que se haga realidad. Tocaremos puertas. Yo sé que Dios está con nosotros. Yo tengo mucha fe en Dios. Si hoy estoy parado acá frente a ustedes porque me salvé de una enfermedad, de una pandemia coronavirus, no pensé estar con ustedes. Y ese lo agradezco a Dios. Y le prometí a Dios trabajar por ustedes y me sigue dando vida. Y por él estoy parado acá. Y voy a trabajar con la lealtad, con la honestidad y con la sinceridad, con la vocación de servicio. Y con los principios y valores que mi padre me enseñó. Quiero agradecer a todos ustedes y agradecer a Dios que Dios le bendiga. Muchas gracias. 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 A todos los presentes. Doctor Ayerí Ramón Ramos de Vega, nuestra rectora de nuestra Universidad Nacional de San Marcos. Señor alcalde de la provincia de Guamay. Señor cautivo. ser su prefecto de la provincia, señores decanos de nuestra Universidad de San Marcos que nos acompañan el día de hoy, así como también la doctora Silvia León, jefa de la Oficina de Cooperación Internacional y Convenios, así como también a todos los funcionarios, regidores, autoridades de Guarmey y a todos los presentes. Para nosotros, estar acá presentes representa un momento muy importante porque significa el estar también cumpliendo los compromisos que hemos tenido. Nuestra Universidad de San Marcos tiene nobles fines, que es justamente la formación profesional, la investigación y la responsabilidad social. En esos términos también, con esta firma de convenio que se va a establecer entre la Universidad de San Marcos con la Municipal de Guarmey, hay un firme compromiso de establecer aquí la labor académica. Una sección o filial en donde se van a impartir conocimientos de acuerdo a la actitud vocacional que tiene este territorio de Guarmey, que es muy grande, que es muy rico en recursos naturales y también en su población. Por eso, acá estarán, nosotros tenemos 68 carreras profesionales. Quisiéramos que estén todas las carreras, pero de acuerdo al estudio socioeconómico y la actitud vocacional que tiene cada territorio, se establecen las carreras profesionales. Por lo tanto, acá también están con nosotros los decanos de la Facultad de Ingeniería Geológica, Minería y Metalúrgica, porque aquí tenemos justamente recursos minerales, está la empresa Antamina, en la cual justamente se puede establecer esa filial de ingeniería de minas, de ingeniería geológica, de ingeniería ambiental, así como también las carreras de biología pesquera, porque Guarmey tiene un rico mar con muchos recursos hidrobiológicos, tiene plantas pesqueras, tiene poder, como también la carrera de agroindustria que también San Marcos tiene. También la vocación de Guarmey es justamente la vocación turística por sus playas, por sus recursos, por sus lugares, sus dunas, etc. Por lo tanto, también se invitará a esa escuela para que te presente, así como también las carreras de contabilidad, tributación y varias carreras que tienen de acuerdo a la vocación de este territorio. Por eso, una vez más, justamente, con el señor alcalde, con quien hemos compartido este trabajo, así como también con sus funcionarios, que en día a día se trabaja, porque este es el día a día, de trabajo conjunto, tanto en Lima como también aquí en Guarmey, se llega a plamar este convenio. Que creemos que dentro de lo que es la vinculación, universidad, sociedad y empresa, se pueden conseguir muchos propósitos. Por eso nosotros, desde San Marcos, desde nuestra rectora, y desde nuestras autoridades, apostamos por la descentralización. Y mucho más cuando existen autoridades que están comprometidas con su ciudad, con su pueblo, y nosotros también, como San Marcos, también, para cumplir nuestros fines también claros de formación profesional, investigación y responsabilidad, salimos también. Por eso agradezco estar acá presente, y bueno, y también gracias por todo. Gracias. Fueron las palabras del doctor Carlos Francisco Cabrera Carranza, vicerector académico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es el momento propicio también, para ya escuchar las palabras de la rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, me refiero a la doctora Jerry Ramón Rufner de Vega. La recibimos con fuertes palmas. Señor Cabino Cautivo Grasa, alcalde provincial de Guarmey. Doctor Francisco Cabrera Carranza, vicerector académico de pregrado. Señor decano Alfonso Romero, de la Facultad de Ingeniería, Geológica, Minera, Metalúrgica y Medio Ambiental. Señor doctor Ángel Bustamante, decano de la Facultad de Física. Señora directora de convenios nacionales e internacionales, doctora Silvia Iglesias. Señora representante de la minera Antamina, Carmen Sayán. Sayán. Señor subprefecto de la provincia de Guarmey. Señores concejales, autoridades y queridos estudiantes y pueblo en general. Para San Marcos, hoy es un día histórico. Hace dos, vamos a cumplir dos años de gestión. Y en el proyecto, en el programa de desarrollo, en la campaña electoral para ser rectora, hubo un compromiso. Uno de los puntos era la descentralización. Y la descentralización era una necesidad porque entendíamos que la universidad no puede seguir esperando que los alumnos lleguen de los pueblos para pasar una serie de vicisitudes, de hambre, de tristeza por estar lejos de su familia y muchas cosas más. Y en ese compromiso es que hoy día nos sentimos orgullosos de poder salir hacia los pueblos. Queremos que cada alumno, cada joven, cada niño tenga un sueño, como lo ha dicho el señor alcalde, una expectativa de desarrollo en sus propios pueblos, en el lugar donde viven, cerca de sus padres, cerca de su familia. Para no estar lejos de ellos. Y también para ponderar lo que es la necesidad de cada región y de cada pueblo y trabajar en función de ello. Eso es lo que buscamos ahora. Yo me siento totalmente contenta y feliz porque para San Marcos es un regalo más. Acabamos de cumplir 472 años como la decana de América. La universidad de toda la sangre, de todos los pueblos, del Perú profundo, de puertas abiertas. La universidad que siempre se dice es el Perú viviente. Lo que ocurre en San Marcos ocurre en el Perú. San Marcos es más antigua que la República. Y en esa línea de trabajo institucional es que nosotros creíamos por conveniente firmar el convenio con el señor alcalde de Guarmey para poder llegar acá a Guarmey e instalarnos como filial. Pero esto no hubiera sido posible si no hubiéramos conseguido la ley de la autonomía universitaria 31.520 que nos devuelve una autonomía académica, administrativa y de gestión a las universidades de acuerdo al artículo 18 de la Constitución Política del Estado. Y también la ley de las filiales. Porque en una primera instancia las filiales salieron circunscritas al círculo donde se encontraba la universidad. Luego se modifica esta ley y se amplía que las universidades licenciadas podrían salir a nivel nacional siempre y cuando cumplan con los requisitos fundamentales. Y uno de esos requisitos fundamentales es tener un terreno donde se pueda visorar el desarrollo del futuro de esta universidad no para un periodo de cinco años, sino también con una permanencia y que en este convenio debe ir plasmado una cláusula muy importante. Que la universidad no podrá dejar de funcionar, aún culminando mi gestión, ningún rector podrá cambiar este convenio y lo mismo ningún alcalde podrá hacer lo suyo. ¿Por qué? Porque hemos visto... Qué importante. Porque hoy día hablamos de que la universidad, los gobiernos locales, regionales, la comunidad, la empresa tienen que ser entes vinculantes para el desarrollo de los pueblos. Si queremos cambiar esta forma de ver las dos aristas que tenemos, el que más tiene y el que menos tiene. No queremos seguir siendo así. Queremos ser justos, equitativos y que el desarrollo vaya para todos los pueblos. Y en esa línea es que va trabajando San Marcos con una mirada hacia el futuro. Vendrán también nuevas carreras, como ya las estamos creando, que muy pronto saldrán y serán las carreras del futuro. Soñamos con un país en la que tenga su tren eléctrico, en la que tenga su construcción de barcos, en la que tenga las carreras que más demanda requieran acá. Y las carreras que están saliendo ahora, que estamos ofertando, van a ser aquellas de la necesidad social de Guarmey, para el desarrollo de Guarmey. En esa línea estamos trabajando. San Marcos... Para que ingresen a San Marcos la competencia es muy dura. Hablamos en medicina de 90 a 1 y en las otras carreras de 30 a 40 a 1, a un ingresante. Y esto nos da la medición del ingreso del talento, el talento humano. Hoy veíamos en la República, con mucha satisfacción, San Marcos ocupando el primer lugar en todo lo que es la modernidad, el dominio de la tecnología, el gobierno digital, el gobierno electrónico. Y seguimos avanzando en esa línea. Tenemos también un alumno, cuatro alumnos, que han ganado el premio mundial de manejo de tecnologías, tanto en ingeniería electrónica, como también en manejo de programas, conjuntamente con un profesor en China de 250.000 universidades, San Marcos ha ocupado el primer lugar. Hoy, ese orgullo se refleja también a Carlos Armey, porque junto a él, a estos jóvenes, también tenemos los sueños con ustedes. El primer alumno que se va a Marte, el primer puesto del alumno que acaba de ganar el concurso para ingresar a la carrera de la diplomacia internacional, conjuntamente con cuatro compañeros. San Marcos no es una universidad privada, es una universidad pública. No cobra pensiones, simplemente cobra el derecho de admisión, pero los talentos pueden recorrer el mundo. Pueden irse a cualquier parte del mundo, becados totalmente por la universidad, con dinero directamente recaudado, que se obtiene con el esfuerzo de los docentes, de toda la comunidad sanmarquina y de los trabajadores también. Y este dinero que se consigue con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo, lo ponemos al servicio de la infraestructura, del manejo de tecnología, de laboratorios, y darle la calidad, la mejor atención, el mejor comedor, la mejor vivienda universitaria. Y es que en ese entendimiento también, señor alcalde, no solamente queremos tener los pabellones donde se reciban las clases, sino el ambiente del comedor universitario y la vivienda universitaria. Entendiendo que vendrán acá, a esta universidad, de todos los pueblos aledaños, y que podrán quedarse y no transitar diariamente. Para nosotros, esta es una oportunidad para Guarmeí. Una oportunidad de seguir avanzando progresivamente. Estamos saliendo a otros departamentos, a otras regiones también. Estamos saliendo a Ollón, estamos saliendo a Chilca, estamos saliendo a Villarrica, a Huancayo, con todo un diseño de desarrollo en cuanto a la responsabilidad social, haciendo el estudio socioeconómico de cada región. La descentralización hoy es una realidad. Y espero que cuando yo me vaya, en 2026, todo esto se concretice. Pero para eso tenemos que poner mucho esfuerzo. Correr contra viento y marea. No estamos pensando en trabajar para mañana, sino para anteayer. Todo el trabajo es con un proyecto acelerado para poder cumplir esta expectativa del desarrollo de Guarmeí. Y de cada uno de los lugares a los que estamos viendo. Implementaremos los mejores laboratorios también a tuve en Guarmeí. Creo que eso es una necesidad fundamental. Por eso es que la formación tiene que ser integral. Habilidades blandas. Los alumnos son talentos, los jóvenes son talentosos. Pero ¿qué nos falta? ¿Qué nos faltan los peruanos? Las habilidades blandas para poder desarrollarlos. Los que venimos de los pueblos, porque yo soy provinciana, muchas autoridades provincianas, no debemos decir que por ser provincianos nos maltratan. No, nosotros debemos lograr un espacio como provincianos. Sentirnos capaces, sentirnos orgullosos de ser provincianos. No debemos olvidarnos de nuestros orígenes, de dónde venimos, quiénes son nuestros padres. Y eso es muy importante. Si yo pierdo ese horizonte de mi origen, entonces habré perdido mi identidad también. Y lo que queremos es que el estudiante desarrolle su identidad nacional conociendo al país, conociendo a su universidad para poder seguir emprendiendo el desarrollo y poder compararse con todos los países. El Perú es el país más rico que podemos tener. Maravilloso, bendecido por Dios, así como Guarmeí. Cada espacio pequeño del país es bendecido. Somos tan ricos y tan generosos también. Tenemos costas, sierras, selvas. Los minerales más buscados del mundo. También tenemos nuestra naturaleza, el agua. Y hoy vemos que muchos países se están sufriendo por la falta de agua, de este líquido tan necesario. Y entonces nosotros también tenemos que cuidarla. Pero somos millonarios al tener toda esta riqueza, todo este bagaje, en todos los lugares a donde vayamos. Las mejores frutas. Los peruanos tan inteligentes, tan juiciosos, que no hay peruano pobre. Puede haber ocioso, sí, pero no pobre. Talentoso también, porque puede surgir, puede caerse, levantarse, y volver a crecer, y empezar de nuevo. Y así lo vemos. Aún a pesar de haber tenido problemas políticos, económicos y sociales, el país no se ha parado. Y que aunque la llanta esté en lona, y aunque la llanta esté solamente en el aro, el país sigue caminando. Porque así es nuestra riqueza, tanto del impulso de los hombres y mujeres, como también de la economía que se mueve en todo el país. Y en esa línea de ideas es que nosotros no queremos un país con conflictos, sino queremos un país con paz social, cumpliendo el rol de la responsabilidad social, concientizando a los jóvenes que tienen derechos, que tienen que exigir sus derechos, pero todo con orden, con responsabilidad, con respeto, para poder alcanzar los sueños que tienen. Me da mucho gusto ver a estos niños, a estos jóvenes. Ellos son los futuros sanmarquinos. Y como ustedes ya han visto, el himno de San Marco dice, con la frente en alto, nadie nos podrá vencer. Y este himno es el que llevamos todos los peruanos, porque es el himno que nace incluso antes de la independencia de Perú, antes del himno nacional. Y en esa línea es que estamos trabajando todos los sanmarquinos comprometidos por un país desarrollado totalmente y porque todos puedan participar y acceder a una educación justa, equitativa y con desarrollo, sin tener la diferencia entre la universidad pública y privada. Acabamos de terminar el Congreso de Rectores a nivel nacional y vamos alineando también las currículas estándar para todo el país. para que un alumno no sufra. Si yo tengo que quedarme, aún habiendo ingresado en Lima, a San Marcos, y estoy en Piura, yo puedo seguir mi estudio en la Universidad de Piura y vendré cuando termine o pasen mis problemas a Lima y me harán la equivalencia pertinente. Por eso es que estamos buscando también todas estas cosas para mejorar y para que los chicos no vuelvan a sufrir, no vuelvan a estar lejos de su familia, no vuelvan a olvidarse del lugar donde nacieron. Y pedimos también al gobierno que parte de Beca 18, que se van a las privadas, vaya para las universidades públicas y para que esos talentos, esos primeros puestos que viajan hasta la capital, se queden en cada uno de sus lugares para que ellos enseñen también a sus copaisanos pueblerinos a seguir emprendiendo y desarrollándose porque ellos tienen un bagaje cultural diferenciado. Y en esa línea vamos a trabajar también los próximos proyectos de ley. Muchas gracias, un abrazo para todos ustedes y muchas felicidades al pueblo de Guarmey. éxitos en este proyecto que estamos iniciando y muchas gracias a Minera Antamina por participar en este sueño de la comunidad de Guarmey. Muchas gracias a todos ustedes. La rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la doctora Yeri Ramón Rufner de Vega, reafirma su compromiso para cristalizar este importante proyecto promovido por la Municipalidad Provincial de Guarmey, encabezado por el señor alcalde Cabino Cautivo, gracias al cuerpo de regidores y equipo técnico en general que lo acompaña en esta importante gestión dos mil veintitrés dos mil veintiséis. Continuando con el acto protocolar también vamos a tener la participación de la representante de la compañía Minera Antamina, me refiero a la licenciada Carmen Sayán. La recibimos con fuertes palmas en esta importante ceremonia. Buenos días, buenos días señor alcalde, buenos días doctora regida, rectora, vicerector, autoridades todas que nos acompañan el día de hoy, público, alumnos y toda la población de Guarmey en general. Un saludo muy cordial de compañía Minera Antamina, en esta oportunidad vengo también el cordial salud del ingeniero Marco Dulanto que por motivos de horario de trabajo no puede estar presente pero me ha pedido por favor que los acompañe en esta hermosa ceremonia que estamos llevando a cabo el día de hoy. Un agradecimiento y felicitación especial al señor alcalde de verdad en un discurso muy emotivo que nos demuestra a todas luces de que estamos en buenas manos provincia de Guarmey y que vamos a seguir adelante llevando muchos proyectos en beneficio de toda la población de la juventud de la gente de los empresarios de la de la mediana y grande empresa y nosotros como empresa privada siempre vamos a estar acompañando a las autoridades. Nosotros como empresa y aprovecho unos minutos para hacer un breve recuento tenemos ya más de 22 años acá en la provincia de Guarmey yo he estado casi en todas esos 22 años acá acompañándolos y tengo la sensación y tengo de verdad el sentimiento de que ya a estas alturas de mi vida soy más guarmeyana que de mi lugar de nacimiento. y es por ello que siempre hemos tratado de mejorar nuestro trabajo acá en la provincia de Guarmey nosotros hace 22 años vinimos con mucha emoción con mucha ilusión a esta hermosa provincia y como todos inicios bueno empezamos con proyectos dispersos sueltos con algunas instituciones con algunos grupos pequeños con algunos apoyos puntuales pero en el camino fuimos aprendiendo y fuimos mejorando nuestra llegada hacia la comunidad desde hace un poco más de 12 años con la llegada de Marco Dulanto acá a Guarmey y en una acertada gestión de su persona encaminamos mejor nuestros proyectos nuestro trabajo y vimos que teníamos que trabajar con las autoridades y eso es algo que hemos venido haciendo y que seguimos trabajando y mejorando siempre día a día para que no tengamos apoyos un poco dispersos y que muchas veces se haga el comentario un poco duro para nosotros de que nosotros estamos acá en Guarmey y no hacemos nada cosa que ustedes saben perfectamente o la gran mayoría lo sabe eso no es cierto entonces yo creo que en un trabajo coordinado y una de las herramientas que nos va a servir a futuro es el plan de desarrollo concertado que hemos tenido la oportunidad de elaborarlo y que va a ser nuestra guía a futuro para seguir desarrollando proyectos en beneficio de la provincia de Guarmey nosotros tenemos también nuestras líneas de trabajo que básicamente son cubrir brechas de necesidades y es por eso que en este momento nosotros como bien saben venimos ejecutando dos mega obras en la modalidad de hora por impuestos una que es el hospital de apoyo de Guarmey y el otro que es el saneamiento integral ambas obras en un promedio de 400 millones de soles de inversión que nos que nos están nos están dando mucho mucha alegría como empresa como como Guarmeyanos que nos sentimos porque ha sido un sueño muy anhelado de toda la población tener salud de calidad no es no es fácil tener un un proyecto de saneamiento integral que nos va a brindar un agua de calidad las 24 horas del día no es fácil según los la información que tenemos seríamos el segundo o quizá la tercera por no ser soberbio provincia a nivel de todo el Perú que va a contar con un sistema de agua de esa calidad y eso es algo meritorio porque va va a cubrir algo que es muy difícil estamos en pleno siglo XXI pero tenemos que reconocer que en el Perú todavía no llegamos a cubrir la brecha de necesidades básicas y tener este proyecto en un 85% de avance a nosotros nos llena de mucha satisfacción y orgullo del trabajo que venimos realizando aquí en la provincia de Guarmén nosotros como empresa privada siempre siempre vamos a trabajar tratando de cubrir estas brechas el señor alcalde presente acá sabe muy bien que venimos desarrollando diversos diversos trabajos que no son tan rápidos son de mediano largo aliento porque son proyectos que hay que hay que irlos conociendo para poder mejorar llámese el tema de turismo por ejemplo venimos trabajando hace años sobre el descubrimiento y las todas las los apoyos que se vienen haciendo en el castillo de Guarmey y lo vamos a seguir haciendo porque consideramos que es parte de nuestra identidad de nuestra cultura local y no podemos dejar de que esas lo que nos han dejado nuestros antepasados nuestros ancestros se pierda el otro año vamos a tener un programa más intensivo para que ustedes jóvenes conozcan y puedan participar y puedan ir a conocer el castillo quizá más de uno de ustedes no ha ido y si ha ido se ha quedado al ingreso la idea es que ustedes puedan conocer y puedan ver todo lo que pasó en nuestro Guarmey hace más de 200 años atrás entonces eso nos crea identidad conocer nuestras playas conocer nuestro nuestro valle quererlo valorarlo eso eso nos va a dar personas como el señor alcalde que con tanta vemencia quiere y desea la mejora para la provincia de Guarmey nosotros como empresa privada siempre vamos a estar al lado a las autoridades para ayudar desde nuestro desde nuestra nuestra zona que es el 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 grupo de las empresas privadas y buscaremos aliados estratégicos llámese otras empresas privadas llámese universidades llámese eh eh gobiernos regionales el gobierno eh central todos todos los gormillanos el poblador de a pie todos tenemos que sumar esfuerzos muchas veces nos nos miran a nosotros y es totalmente válido pero cada uno de nosotros debemos de colaborar desde nuestro desde donde estamos el poblador de a pie con el hecho de no botar un papel a la calle con el hecho de sacar su basura a tiempo con pagar sus tributos está contribuyendo grandemente a su provincia de Guarmey como lo hacemos nosotros y como lo hace cualquier empresa y cualquier eh negocio que haya aquí en Guarmey todos debemos de sumar esfuerzos para que Guarmey siga creciendo y siga siendo un ejemplo de provincia como Dios mediante ya lo es y lo seguirá siendo les agradezco muchísimo a todos y nuevamente felicitarlos a las autoridades a las universidades a Marcos y al señor alcalde por la firma de este convenio que va a ser tan beneficioso para la educación de la juventud guarmeyana muchas gracias ha sido la intervención de la licenciada Carmen Sayán representante de la compañía minera Antamina quienes también se suman al desarrollo de nuestra provincia de Guarmey es el momento propicio también ya de poder firmar el convenio correspondiente entre la universidad nacional mayor de San Marcos y la municipalidad provincial de Guarmey vamos a pedir al señor alcalde a la doctora por favor que puedan realizar la firma correspondiente seguidamente también vamos a tener las fotografías correspondientes institucionales por parte de las autoridades ediles en compañía también de los señores regidores vamos a proceder a la firma correspondiente se va tomando también las fotografías respectivas de este momento histórico pedimos retirar las flores por favor para tomar las mejores vistas fotográficas en estos momentos la doctora Jerry Ramón Rufner de Vega rectora de la universidad nacional mayor de San Marcos está suscribiendo el presente convenio en el cual la municipalidad provincial de Guarmey otorga el terreno correspondiente para la futura filial de la universidad nacional mayor de San Marcos se está efectuando las firmas correspondientes que dan fe a este presente convenio por parte de la municipalidad provincial de Guarmey se está realizando el registro fotográfico de este momento histórico a favor de todos los pobladores y más en más razón al sector de la educación de nuestra provincia de Guarmey tenemos la presencia también del doctor Carlos Francisco Cabrera Carranza vicerector académico de la universidad nacional mayor de San Marcos esta importante gestión ha sido promovida por el señor alcalde provincial Cabrera Carranza en coordinación también con los señores regidores de la municipalidad provincial de Guarmey y con el asesoramiento y el acompañamiento del equipo técnico encabezado también por el señor gerente municipal el ingeniero David Jeremías de la Cruz Pizán quienes vienen comprometidos al desarrollo de nuestra provincia de Guarmey agradecemos a cada uno de los artífices de esta importante gestión que estará al servicio del sector de educación de nuestra provincia de Guarmey se está realizando la firma del convenio por parte de nuestras autoridades competentes un día histórico un momento histórico para nuestra querida provincia de Guarmey la ciudad de la cordialidad agradecemos a cada una de las autoridades presentes el equipo técnico los señores regidores tenemos la presencia del regidor Jim Borja Flores la señorita regidora Bania Melgarejo Milla la regidora la señora Nelly García Maldonado también la presencia de la regidora Nicole Castañeda Cuba agradecemos la presencia de cada uno de ellos también han sido artífices de esta importante gestión al servicio de nuestra población guarmeyana la fotografía correspondiente ya se efectuaron las firmas pedimos a las autoridades ponerse de pie por favor para la fotografía institucional correspondiente vamos a invitar seguidamente también a los señores regidores pasen adelante para la fotografía correspondiente con el convenio correspondiente ya suscrito por nuestro alcalde provincial Cabino Cautivo Grasa las fotografías correspondientes señores regidores por favor para la fotografía adelante de la mesita por favor nos acompaña el superfecto provincial también los señores decanos toda la fotografía correspondiente por parte de nuestras autoridades quienes se suman a esta importante gestión promovida por la municipalidad provincial de Guarmey por favor acá una más agradecemos a todos los miembros de la prensa local que vienen cubriendo esta importante información a nuestra población guarmeyana se están tomando las fotografías institucionales de este momento histórico para toda la población de la provincia de Guarmey fuerte las palmas damas y caballeros ya tenemos suscrito el convenio y la entrega correspondiente del terreno por parte de la municipalidad provincial de Guarmey para la futura filial de la universidad nacional mayor mayor de San Marcos bien muchísimas gracias retornamos a sus ubicaciones estimadas autoridades vamos a continuar con nuestra ceremonia protocolar para luego también proceder a la entrega de unos bonitos presentes por parte de nuestras autoridades tanto de la municipalidad provincial de Guarmey y también de la universidad nacional mayor de San Marcos vamos a proceder al brindis de honor en esta importante ceremonia invito a la comisión por favor proceder a la repartición del brindis correspondiente para proceder con nuestro acto protocolar de la firma del convenio por parte de la universidad nacional mayor de San Marcos y la municipalidad provincial de Guarmey ya tenemos el convenio suscrito este convenio también va a ser de conocimiento público a nuestra población huarmeyana a través de las redes sociales y la página web de la municipalidad provincial de Guarmey para que tengan conocimiento toda la información correspondiente a este importante convenio suscrito el día de hoy en esta gestión también del convenio interinstitucional una de las artífices también de este importante convenio es la regidora Nicole Castañeda Q para quien también voy a pedir pase adelante para que pueda realizar el brindis de honor en esta importante bien amigos de RTB San Marcos y de esta manera estamos cerrando este enlace en vivo desde la provincia de Guarmey se ha firmado este convenio importante que va a beneficiar a esta provincia del norte del país ha sido Fernando Cumba con las cámaras de RTB San Marcos nos volvemos a encontrar dentro de pronto con las cámaras del norte